El día de hoy el diputado Jorge Cali ha anunciado un importante anuncio para el pueblo hondureño se maneja que podría ser el anuncio de su candidatura presidencial pero usted cree que actualmente hay las condiciones a lo interno del libre que puedan garantizar la democracia y que no se imponga la voluntad de quien le diría en el partido Mire, saludos a toda la audiencia Jorge ha sido un guerrero durante años, nos ha demostrado de que es una persona sensata, de que es una persona humilde y que tiene las cualidades para representar un proyecto político Jorge el día de ayer nos convocó y nos dijo, es ahora, es ahora y le dijimos nosotros, bueno Jorge, va a ser tu lanzamiento, te vas a lanzar y él únicamente nos dijo, mañana a las 11 de la mañana, que es el día de hoy, martes voy a dar un importante anuncio, es ahora nos emocionamos muchísimo, nosotros pues el grupo de trabajo y simpatizantes de Jorge Calix nos quedamos con esa incertidumbre si es que realmente va a ser al fin su lanzamiento Jorge a raíz de los múltiples ataques que ha tenido a lo interno de nuestro partido se ha vuelto bien hermético Jorge está haciendo las cosas muy sigilosa, con mucha humildad incluyendo a las bases de nuestro partido viajando a diferentes departamentos reuniéndose con líderes en diferentes ciudades para preguntarles si ellos estarían dispuestos a apoyar una candidatura por la presidencia y el mensaje ha sido contundente por parte de nuestras bases y le han respondido que sí, que cuenta con todo el apoyo esperemos que el día de hoy a las 11 de la mañana sea ese tan anhelado lanzamiento de Jorge Calix a la candidatura a la presidencia a esa hora bueno, usted ha indicado que Jorge Calix ha sido víctima de persecución política también de rechazo político por parte de quienes dirigen Libre en ese sentido a su criterio personal ¿es conveniente para usted para Jorge Calix lanzarse a lo interno de Libre? bueno, no no tanto a criterio personal pues ustedes son periodistas son colegas ustedes lo ven en el Congreso Nacional ustedes lo ven en las noticias ven las posturas de Jorge ven la crítica y el rechazo cuando Jorge quiere proponer un proyecto político en el Congreso y como es rechazado entonces lo hemos visto como reciben ataques incluso de redes sociales de nuestro mismo partido y es lamentable pues porque Jorge ha dado la cara por este proyecto de refundación durante años y no es justo de que una persona que lo único que ha hecho es apoyar a la presidenta Xiomara y apoyar el proyecto de refundación sea marginado de esta manera no es justo sin embargo habemos algunos ahí que estamos al lado de él que agradecemos enormemente sus posturas yo en lo personal agradezco las posturas que tuvo Jorge cuando me robaron mi candidatura al Congreso Nacional Jorge fue el único que estuvo ahí al lado conmigo echándome ánimo echándome ganas peleando en el Tribunal de Justicia Electoral en el Consejo Nacional Electoral peleando por mi diputación viendo de que me estaban robando y buscando lo justo entonces como no voy a estar yo al lado de una persona que me apoyó ningún precandidato ningún diputado estuvo conmigo el único fue Jorge Luis Calix y Denis Chirino por esa razón yo les guardo mucho respeto mucho cariño mucho agradecimiento y aquí estoy apoyándoles así que es ahora Jorge animate papá hoy a las 11 de la mañana ya lanzate todos estamos ahí esperando ese tan anhelado lanzamiento a través de redes sociales hay que estar pendiente de las redes sociales de Jorge Calix hoy a las 11 de la mañana